¡Y a Rey Muerto! ¡Rey Muerto! ¡Ay! Yo casi que pierdo mi hogar Tragado por una mujer Y hasta violando sin querer No te prometí en el altar ¡Ay! Ella decía que yo era su adoración Y salía conmigo, era por interés No pide disculpas y pide perdón Porque todo lo hace con la mala fe Nada más porque en la radio dijo Que yo estaba enfermo y me estaba poniendo Que ya yo era un caso perdido Y a todos los amigos le estaba diciendo ¡Rey Muerto! ¡Rey Muerto! Desea sin temor de Dios Y me tiene abierto Y el sol y sí me dolió ¡Ay! Ella pensó que me iba a sepultar Con esa frase tan cruel que me echó En este mundo nunca va a encontrar Alguien que sea más sabroso que yo Ya comentó los estados que puse Ahora de cada ratito me llama Quiere montar en mi carro y no le luce Ya no la moto no me da la gana ¡Rey Muerto! ¡Rey Muerto! ¡Rey Muerto! ¡Rey Muerto! Desea sin temor de Dios Y me tiene abierto Y eso a mí sí me dolió ¡Me dolió! Pero aquí sigo firme Y parado en reña ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bala! ¡Ale! ¡Junga! ¡Vuelve allá! 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 ¡Suscríbete al canal!